Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo jubilado a tope y aquí estamos con este juego que se llama Cluster Track que lo habréis visto en el vídeo de Rubius y muchos más youtubers que se está poniendo de moda y tal porque la verdad es que está bastante bien y bueno, vamos a probarlo este es el nivel 1, si yo hace un ratito he probado un par de niveles a ver que tal y la verdad es que parece fácil pero tiene su complicación os lo digo yo vale, vale aquí me lo paso voy a hacer un salto aquí en plan to epic ahí me lo ha jugado nivel 2 el nivel 2 es igual que el nivel 1 vale, que esto es fácil voy a pegar ahí un mega salto a ver me voy a meter aquí estos niveles están tirados, tío, esto que es easy nivel 6 what estábamos en el 2 hace un momento o me lo parece a mí joder esto ya es más difícil vaya que sí vale, vale yo creo que el truco aquí es meterle aquí caña corre, corre, corre tío oh fuck Dios, que bueno me lo he pasado si no si no ay, que bueno madre mía que buena que bien quiere decir vale, voy a ir cagando leches por aquí vamos, vamos no sé ni cómo no me he caído ahí y que descontrol uff madre mía pues antes lo he probado y han cambiado un poco los niveles ¿no? van cambiando y una explosión ahí ¿esto qué es? esto es el caos la madre que ok, ok, ok ya ha pillado cómo va esto hay que hacerse aquí un poco el pro player hostia, aquí tengo que saltar sí o sí ahora oh fuck ah mira pude usar la cámara lenta se me había olvidado ok, ahora luego la usaremos que nos va a hacer falta aquí en este salto que es crucial que me he quedado ahí a medio camino pero no pasa nada tranquilos que no pasa nada chavales uy vamos a ir por aquí por aquí pim pam madre mía cómo estoy fallando aquí a saco ¿eh? vale va ahora sí que sí vamos a hacerlo bien vamos a saltar en plan hostias hostia epic epic fail jump hostia qué dominio el inglés ¿eh? esto ni parece un nivel nativo casi vale va va esos pasos aparte macho a ver si ahora todo va sobre ruedas porque vamos en camiones ¿eh? Dios no sé cómo me seguir viendo de verdad con lo malas que son mis bromas macho vale va yo creo que voy a saltar a hostia madre mía va esta es la buena aquí voy a estar concentrado full por aquí vale 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 se me está atascando este nivel esto me recuerda a a los vídeos estos que he subido del del cats and glory el que era el happy wheels está en 3D uff se me está haciendo complicado ¿eh? como ese juego lo juro tío no me no me hagáis el camino mal macho joder que volcamos a que volcamos ah bien bien nos lo hemos pasado madre mía este sí que lo recuerdo vale si antes también cuando lo probaban saltar los niveles pero este es complicadete ¿eh? aquí hay que saltar si no epic fails bueno ya está ¿no? ¿sí o qué? vale va va easy easy esta ha sido esta ha sido fácil nivel 9 vale ¿esto qué es? una estampida de camiones ¿y qué hago? oh fuck tío no vale vale voy a saltar a madre mía no sé cómo he hecho ese salto a estos de aquí adelante este va a volcar ya no no ha volcado no ha volcado ¿qué quiero mantenerme aquí? la clave era subirse al primero tío a ver si con este aguanto o no o no era la clave no sé madre no sé niño qué está pasando aquí 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 no sé lo que acaba de pasar pero lo importante es que niño me lo he pasado a lo crack a la 14 ¿por qué no? pa a lo loco y esto madre mía o sea este parece yo diría que parece simple ¿no? ¿qué estaba pasando tío? estaba aquí adelante pero ¿sabéis por qué no lo es chavales? porque en realidad el movimiento es extraño el movimiento del del personaje y tal ¿veis? o sea ¿cómo os lo digo? que parece que se mueve así como fluido y tal pero a la vez no se mueve demasiado a ver si voy así así me lo paso ¿no? a lo fácil ¡uy! no no tío mierda han cambiado el patrón los tablones que me la lían que estoy ya al final del nivel ¡no! vale eso es a ver si me me quedo en este no vale no eso no es quería quedarme fuera de los tablones ¿no? de su me como tablón y aquí tengo un camión ¿era el último? vale 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 el truco es meterse adelante lo máximo posible a ver si si te la estampas contra un tablón de estos no pues tienes para recuperarte un poco voy a usar el sprint vale va no 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 me dejéis tirado ¡cabiones! ¡no! ¡qué cabrones! me cago en esos camiones uff otro nivel que se me atasca va 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 esto no puede ser así a meterle caña uff ¡qué bueno! antes lo digo antes pierdo estáis escuchando el teclado ¿no? que le estoy metiendo ahí una caña épica vamos me estoy concentrando más que las partidas competitivas de la Worldwatch ¡madre mía! y chico con vida es que eso ya era imposible me han dejado una posición y me han dejado vendido pero aparte creo que en verdad esto podría ser más fácil porque chicos he mirado en el menú principal antes que no os lo he dicho y hay como mejoras ¿no? y pues resulta que las puedes comprar y y no tengo ninguna y quizá debería pillar alguna uy ahora lo voy a intentar un par de veces más y tal y y me pillo una si no lo puedo en tres intentos más o así y me pillo una mejora que me está entrando ya rabia tío que quiero pasarme el nivel por dios no pero el juego está guapo ¿no? porque es como fíjate que he hecho el mismo nivel un montón de veces pero me atrevo a decir que el juego es como relajante no sé cómo decir la sensación ah mira ya me lo he pasado antes de ir a este nivel vamos a probar las mejoras hago este último nivel y ya así acabamos el vídeo en plan algo guay pero bueno vamos a ver las mejoras ah vale hay que desbloquear y tal hay bastantes ¿no? madre mía si hay time slow este ya lo tenemos ya para mejorar el tiempo ¿no? que double jump esto no lo tenemos 6 dash jetpack yo creo que en este juego el double jump a ver si lo podemos pillar ¿sí? ¿lo hemos cogido? ¿o no? no sé creo que no no tenemos mil puntos sí, 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 sí porque ya teníamos mil puntos ya parece bueno, no lo sé venga, vamos a probar un último nivel va el 18 ¿no? que es en el que nos hemos quedado a ver este es fácil yo creo o no madre mía no estoy yo tan seguro ya ¿esto qué es? es que se mueven los tablones vale, vale, vale este puede que sea de estos que parecen tirados pero pero no me voy a quedar en este camión que aquí parece el trayecto es así fácil y tal aunque parece que se va a ir a la mierda venga, venga, venga aguanta bien, bien, bien ah pues está guapo el juego ¿eh? pues yo os lo recomiendo el juego la verdad chicos bueno, como este juego no no lo podéis comprar y tal porque todavía está en early access bueno, más que en early access está en alpha perdonad o sea que a lo mejor os dan acceso o no si os gusta mucho este vídeo si veo que le dais muchos likes en plan 50 o 100 en plan que tenga muchísimas visitas subiré el link del juego que me he descargado porque yo normalmente compro los juegos y tal pero ya que este estaba en alpha no podía ni siquiera acceder por early access pues digo, mira voy a buscar un link que es una alpha no le ha dado daño a nadie así que ya sabéis si queréis el juego pues dadle muchos likes y os haré un vídeo con el link y tal y cómo instalarlo que es súper simple y bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta otra chavales